Y pasando a otras notas, definitivamente en nuestro país hay mucho talento y así lo demostrarán los integrantes de la Escuela D1 de Vania Macías, porque van a ir a Nueva York a representarnos en un concurso de coreografías. El sueño se hizo realidad. Este martes, Vania Macías y 19 bailarines de su academia parten a lucir el talento peruano a la gran manzana de Nueva York en el renombrado festival de coreógrafos Revolución Latina. Estamos mostrando nuestro folclor, nuestras tradiciones, pero miradas de una perspectiva más moderna con, en realidad, dándole un vuelco con el jazz, con el hip hop, con el break dance, para mostrar algo un poco más relacionado al lenguaje de Nueva York. Ahora les tocó el turno, pues los ojos de importantísimos coreógrafos estarán puestos en ellos. Estos jóvenes provienen de diferentes zonas de Lima y apostaron por el baile. Yo soy Ventonía. Yo de La Victoria. Miraflores. Miraflores. ¿Usted, chico de qué? San Isidro. ¿San Juan de Miraflores? Aquí está todo Lima presente. Eso es, somos la mezcla, la mixtura del Perú. El elenco tendrá tres cambios de vestuarios diseñados por Chiara Maquiavelo e inspirados en los colores andinos, pero con personalidad propia. Ellos bailarán un huayno jazz, mayoral y perufusión empleando un cajón peruano. He enseñado todo lo que vamos a demostrar en ese escenario donde vamos a romper el escenario y vamos a demostrar todo el talento peruano que tenemos nosotros y aquí el grupo de D1. Claro, ponemos la camiseta peruana y la camiseta de D1 y vamos a ir a Nueva York a representar al país, así que tenemos que ponerle toda la fuerza que necesitamos. Todo esto bajo una batuta de la coreógrafa y mamá, Bania Macías. No estoy dirigiendo, no estoy bailando desgraciadamente, me muero de ganas de bailar, pero todavía, recién me estoy recuperando, ¿no? Hace dos meses exactos que doy a luz, ya poco a poco, ¿no? ¿A quién vas a dejar? ¿Te lo llevo? No, me lo llevo. Ya desde pequeñito ya está con la música. Sí, por supuesto, es más, se duerme con los ensayos, ¿no? Porque el pobre ha escuchado con la panza tanto que ya sí, 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 claro, sí, no. Desde acá, todos los éxitos para ellos y que una vez más Perú se lleve todos los aplausos. Y seguro que así va a ser. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Bania Macías el año pasado y de verdad los chicos son A1. Seguro que vamos a ser bien representados por todo ese gran equipo de buenos profesionales. Y continuando con el baile, hoy se inicia...